Durante esta semana en este Centro de Estudios Superiores en el Campus de Pérez de León se llevan a cabo una serie de actividades. Comenzaron este lunes con una conferencia en el Auditorio sobre la Universidad Pública y el Desarrollo Regional a cargo de Miguel Gutiérrez del Estado de la Nación. Para el martes a partir de las 9 de la mañana el Taller de Cultura Regional a cargo de Francisco Corrales Ulloa del Museo Nacional. También a esa hora peruna Sala 1 de la Biblioteca La Charla Juventud en América Latina por funcionarios del Estado de la Nación. El miércoles a partir de las 9 de la mañana el Taller Técnicas y Preparación para el Diagnóstico Comunal que será expuesto por Gabriela Gamboa del Proyecto Germinadora de la Universidad. Mientras que el jueves a la 1 de la tarde la charla sobre el uso del recurso hídrico y producción de energía eléctrica y su impacto comunal que será tratado por la Pastoral Social. Y finalizan el viernes con una charla a la 1 de la tarde sobre el modelo de la universidad necesaria y el desarrollo regional. ¡Gracias!